Soy Lorena Goka y esto es Latitud Inmobiliaria, todo lo que quieres saber en Vienes Raíces. ¡Hello! Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de los errores más comunes al buscar un departamento o casa en renta. Y bueno, les quiero platicar que justamente en la etapa de la vida en que me encuentro, estoy buscando por cuarta vez departamento en arrendamiento. Además que como ya saben ustedes, casi voy a cumplir 7 años en el sector inmobiliario asesorando a muchísimas personas justamente en este ámbito. Entonces creo que sí tengo pues bastante autoridad y experiencia para poderles platicar de este tema y poderles darles tips, sugerencias para no caer en estos errores los más comunes. Pero bueno, antes de entrar a tema completamente, quiero recordarles que la manera en la que ustedes me pueden ayudar es compartiendo este video a alguien que sepan que les puede ser de utilidad. Dándole like si les gusta y por supuesto siguiéndome en redes sociales donde también estoy como Latitud Inmobiliaria TV. Recuerden que estoy en todas las redes sociales que están en pantalla y hago contenido distinto en cada red social. Entonces creo que vale muchísimo la pena que puedan ir a verlo. Bueno, específicamente en este video voy a hablar de muchos puntos, pero acerca del contrato de arrendamiento tengo un video específicamente en ello y también tengo un set de arrendamiento seguro donde puedes encontrar los contratos y documentos necesarios para el proceso de arrendamiento. Que te voy a dejar aquí en la pantalla la página donde tú lo puedes descargar. La verdad que los precios son muy accesibles. Y bueno, ahora sí, los errores más comunes y el primero por el que voy a empezar es la anticipación con la que iniciamos este proceso. Creo que ese es el mayor error y más frecuente que veo con mis clientes. Es que o algunos tienen muchísima energía, muchísimas ganas, muchísima emoción, entusiasmo de querer encontrar su nuevo hogar y lo hacen con demasiada anticipación. Puede ser que lo hagan seis meses antes, cuatro meses antes, tres meses antes, ¿no? Y me vas a decir, Loreno, entonces, ¿cuánto sería el tiempo ideal? El tiempo ideal que yo considero para buscar, empezar a buscar realmente un departamento es de un mes. No lo recomiendo hacer antes, sobre todo si no estás dispuesto a pagar rentas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces encontramos el departamento de nuestros sueños o que creemos que es de nuestros sueños y que por X o por Y tenemos que rentarlo en ese momento. Y entonces, por ejemplo, si lo hacemos con tres meses de anticipación, tenemos que pagar esos tres meses de renta para poder asegurar la renta. Por supuesto que hay un tema de apartado, pero es muy difícil que un cliente te quiera esperar tres meses y va a ser muy difícil que en tres meses no se rente el departamento si es tan bueno. Entonces, durante este periodo es mucho mejor enfocarte a otras cosas, por ejemplo, de tu mudanza, por ejemplo, muebles, por ejemplo, buscar otro tipo de cosas que te puedas enfocar para quitarte esa ansiedad. Empezar a investigar precios, aquí ahorita vamos a platicar de eso. Y después, ahora sí, buscar departamentos en forma. Que sea con un mes de anticipación es suficiente si le dedicamos el tiempo necesario. Si lo hacemos con 15 días de anticipación, te aviso que vas con mucha prisa. Muchas veces no vas a ver las opciones necesarias, no podrás hacer las investigaciones adecuadas, vas a tener un tema de mudanzas. Me ha pasado muchísimo que hay clientes que ya están buscando departamentos con un camión de mudanzas con sus muebles. Y la verdad es que te contagian esa ansiedad y muchas veces pues toman las decisiones equivocadas o tienen que tomar la opción de que les pueda dar que lo den inmediatamente. Muchas veces los departamentos pues a lo mejor le tienen que dar ajustes para que te lo entreguen al 100, que hagan la limpieza, muchas circunstancias para que cuando tú entres estés completamente seguro que ese es el departamento que necesitas. Entonces, mucho cuidado con la anticipación. No hacerlo ni demasiado temprano ni demasiado tarde, un mes es completamente suficiente. Es muy, muy importante que asignes un presupuesto para tu renta. Muchos de los clientes lo que hacen es buscar opciones, verlas y luego ver si se adecua a su presupuesto. Y esto es completamente erróneo. Para empezar, un tip financiero que te puedo compartir es que no gastes más de un tercio de tus ingresos o de los ingresos de la pareja destinado en arrendamiento para que pueda ser mucho más sencillo que ustedes lo puedan pagar o tú lo puedas pagar. Es muy importante que también contemples que normalmente el precio de la renta no incluye los servicios de agua, luz, internet y tampoco viene incluido el tema de mantenimiento. Hay algunos casos en específico donde viene incluido, pero siempre te recomiendo que preguntes porque muchas veces ya con estos servicios extra, pues se sale completamente el presupuesto y aunque sea la opción ideal, pues ya está fuera de tu alcance. Otra cosa muy importante es que bueno, dices es que yo no sé para qué me alcanza. Bueno, entonces te recomiendo que hagas un pequeño estudio en internet, que busques las zonas donde estás interesado y vayas viendo más o menos cómo se manejan los precios. Si ya sabes que tal zona pues está fuera de tu alcance, pues buscaremos zonas que vayan más de acuerdo a tus necesidades o que puedas mejorar de zonas si es que tu presupuesto te lo permite. Pero todo esto lo vas a hacer desde la comodidad de tu casa, desde tu computadora o celular. No es momento que empieces a hablar a propiedades porque de esta manera pues apenas vas a asignar el presupuesto. Otro de los grandes errores al asignar un presupuesto es decir, bueno, pero este departamento no está dentro o esta casa no está dentro de mi presupuesto, pero pues se puede negociar, ¿no? Y entonces aquí viene el gran dilema, ¿qué tanto se puede negociar? Si a lo mejor tu presupuesto es 25 mil, 30 mil pesos y lo buscas uno de 35 mil, bueno, ¿realmente vas a poder negociar 5 mil pesos? Bueno, normalmente sí hay un colchón, un porcentaje de negociación que ponen en los precios y te comparto que normalmente es el 10% de negociación. Así que te recomiendo que vayas con esta bandera para que también no tomes propiedades demasiado altas que no van a estar a tu alcance. Otro tip muy importante es que tú establezcas cuáles son tus necesidades, que necesidades son cosas que no son negociables. Por ejemplo, yo necesito un departamento y forzosamente si no está en el primer piso necesito elevador. Por ejemplo, esa podría ser una necesidad. Por ejemplo, si tienes mascotas, forzosamente necesitas que autoricen mascotas en el departamento o en la casa. Entonces, todas estas cosas que son no negociables las tienes que tener muy en claro, porque muchas veces la persona que te está dando la información de la casa o el departamento no te las pregunta y te va a hacer perder el tiempo. Entonces, prevente y hazte tú estas preguntas. ¿Qué son las cosas que no puedo negociar? Y aquí no nos confundamos con las cosas que son deseables. A mí me encantaría que tuviera un jacuzzi, me encantaría que tuviera una terraza, pero es algo que tal vez puedo vivir sin ello. Sin embargo, a lo mejor no puedo vivir sin mi mascota. Entonces, tendremos que diferenciar muy bien qué son las cosas que son negociables y cuáles son las cosas que no son negociables. Otro tip muy importante es que el recorrido, bueno, ya que empiezas a hacer citas y empiezas a ver las propiedades, pues que tú regreses a las zonas donde estás interesado en diferentes horarios. Por ejemplo, si ya fuiste en la mañana, ahora ven en la noche y revisa que el alumbrado público, pues sea bueno. Revisa la seguridad, cómo se siente el ambiente en los horarios en los que tú vas a estar entrando y saliendo de tu casa. A veces, muchas veces no nos damos cuenta que ya en la noche nos da un poco de miedo y no nos damos cuenta hasta que vivimos en esa propiedad. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. También te sugiero mucho que al hacer estos recorridos le preguntes a los vecinos, que vayas si hay una tiendita, si hay algún tipo de comercio, que les preguntes cómo es el ambiente, qué les parece, qué días pasa la basura, cómo está el tema del agua. Todos estos temas que al final del día te vas a enterar ya después y puede ser un gran problema. También es importante que además de los diferentes horarios que tú vayas a recorrer las zonas, que también lo recorras en diferentes días. No es lo mismo a lo mejor ir un domingo a una zona donde tal vez no hay tanto tráfico a que si vas un lunes y vas a ver que hay un traficial. O por lo contrario, puede ser que tú vayas entre semana y esté más o menos tranquilo y vas un fin de semana y a lo mejor afuera de tu fraccionamiento o tu desarrollo hay un tianguis. Entonces son estas cosas que a lo mejor no te enteras hasta que estés viviendo ahí. Entonces haz recorridos en diferentes días y en diferentes horarios y pregunta a los vecinos qué tal la calidad de vida. Otro gran error es elegir una zona que no tiene nada que ver con tu vida porque a lo mejor viste que una amiga vive ahí o que algún familiar vive ahí y dices yo quiero vivir ahí. Pero a lo mejor estás súper lejos de tu trabajo o súper lejos de la escuela de tus hijos o súper lejos de donde tú haces tu vida normalmente y al final del día eso te va a restar calidad de vida. Estos traslados que estén lejos de donde tú estás desarrollando tu vida puede serlo mucho más complejo, entonces tómalo en cuenta. Otro tema muy importante que incluso te recomiendo que hagas antes de hacer estos recorridos es preguntar los requisitos que necesitas para rentar esa propiedad. Muchas veces me ha pasado con clientes que ya hacemos el recorrido, les encanta, todo cumple, pero no cumplen ellos con los requisitos para poder rentar la propiedad. Y es que pues sí, lamentablemente cada día se piden más y más requisitos para rentar una propiedad. Digo, hay hasta memes de eso, ya casi casi te piden tu prueba de sangre y estudios de todo. Y bueno, lamentablemente esto es porque hay muchos temas de invasiones. Hay muchos temas de personas que no se quieren salir de las propiedades o que cometen actos delictivos dentro de la propiedad. Y esto al final del día también afecta al propietario porque se vuelve corresponsable. Entonces, ante la ley es muy complicado. Entonces, te adelanto, no te lo tomes personal. No te están pidiendo estos requisitos a ti porque te vieron inseguro o porque te vieron con desconfianza. No, para nada. Estos requisitos ya son muy normales. Te adelanto un poquito. Además de tu, por supuesto, identificación oficial, a lo mejor comprobante de domicilio de donde normalmente estás viviendo, donde estabas viviendo, pues también es normal ya que te pidan tus estados de cuenta bancarios o tus recibos de nómina o una carta de trabajo donde te digan desde cuándo estás trabajando ahí, cuál es el sueldo que percibes, para que ellos se puedan asegurar que puedes pagar la renta. Además de un fiador, que es quien va a dar la cara por ti o un obligado solidario por si dejas algún adeudo o por si no pagas. Y normalmente a esta persona se le va a pedir una propiedad libre de gravamen. Y dices, es que son muchísimas cosas y yo entiendo que son muchísimas cosas. Y me dicen, es que a mí no me gusta pedir favores. Por eso ya muchas cosas que se están, muchas cosas están cambiando y lo que están implementando es, bueno, no tienes un fiador, entonces contrata una póliza jurídica. La póliza jurídica como tal no tiene un costo demasiado alto. No te puedo dar un costo en este momento porque sí cambia, varía, dependiendo la marca, dependiendo qué es lo que cubre. Pero bueno, la póliza jurídica que justamente lo que te respalda es que si dejan de pagar o no se quieren salir, bueno, pues ya tienes prepagados los abogados para irte al pleito legal y ellos se encargan de ello. No es tan costoso, pero por supuesto que es un gasto extra para el inquilino. Muchas veces a lo mejor se puede dividir 50% el propietario y 50% el inquilino, pero la verdad es que casi siempre se va el 100% al inquilino porque él es el que tiene que responder para que puedan rentarle la propiedad. Entonces sí entiendo que, me pongo de su lado que también esta vez como, ay, son muchísimas cosas, pero bueno, también es para darle garantía al propietario de que eres un buen inquilino en caso de que no tengas fiador. O también el tema de la fianza, que también implica otro desembolso y el problema es que, a diferencia del depósito de garantía, que también es un requisito, pues el depósito de garantía se te regresa al final de la renta y estos otros gastos, como la fianza y la póliza jurídica, pues desgraciadamente son gastos como tal, ya no se te devuelven. En resumen con esta recomendación es que preguntes. Pregúntalo más que puedas porque si no vas a estar perdiendo muchísimo tu tiempo. Recorre una propiedad, por lo menos te puede llevar una hora entre traslado, visitarla, esperas, lo que sea. Entonces ya que le sumas las propiedades que vas viviendo, pues te das cuenta que a lo mejor te pudiste ahorrar muchísimo más tiempo, muchísimo trabajo, si hubieras hecho las preguntas antes. Desde también, ¿es negociable el precio? Muchas veces no te enteras hasta que la visitas, que la propiedad a lo mejor estaba en 40 mil y ya la bajaron a 35 mil, entonces ya no es negociable o solo se puede negociar un poquitito y tú pensabas negociar un poco más. Entonces, pregunta. Ya saben que el que pregunta no se equivoca. Otro de los errores muy comunes es que los clientes por día quieren visitar demasiadas propiedades. Yo quiero todo el día, de 9 a 9 de la noche, voy a destinar todo este día para hacer esto. Y les voy a adelantar que esto resulta ser muy agotador para todas las partes y muchas veces contraproducente. El ver más propiedades no siempre significa que vas a tener una mejor decisión. Yo les recomiendo que al día máximo máximo vean de 5 a 6 propiedades y que las vean a conciencia porque también obviamente te cansas. Es algo que por supuesto que da mucha ilusión, da mucha emoción, pero llega un punto donde pues se vuelve rutinario, se vuelve aburrido y muchas veces ya no te acuerdas si fue la primera, fue la segunda opción, la que te había gustado y cuál era ese, es que ya no me acuerdo. Entonces también para eso, toma una bitácora, un control de cada propiedad que vayas viendo y de cada una, no importa qué tanto te gustó o no, pongas qué te gustó y qué no te gustó. A muchos clientes es que de esta no me gustó nada, no te gustó nada, no te gustó el precio, no te gustó la ubicación, a lo mejor la iluminación, o sea siempre ver lo que sí te gustó y lo que no te gustó porque al final te aseguro que te va a ayudar muchísimo a tomar una mejor decisión y saber exactamente qué es lo que quieres, qué no es lo que quieres y que a lo mejor sin ninguna propiedad fue la ideal para ti y a lo mejor haciendo una remodelación o ajustes ya se puede convertir en lo que tú exactamente estás buscando. Y otro de los errores más comunes que por lo regular se da al final del proceso pero no el menos importante es la parte de negociación. Y es que a veces pensamos que negociar significa únicamente negociar el precio de renta, ¿no? Yo quiero darlo más barato. Y eso no es necesariamente la única variable más importante. Entonces te voy a dar estos tips que creo que de verdad son de gran utilidad, a mí me han funcionado súper bien para que puedas llegar a una mejor negociación. Una de ellos es la fecha de entrega. Muchas veces la fecha de entrega para ti es algo esencial porque tiene que ser lo antes posible o sabes que es que no quiero pagar este mes de renta, yo necesito que empiece a correr a partir de febrero, por ejemplo, que me lo entregues hasta febrero, que me lo entregues hasta marzo, o de acuerdo a cómo están tus fechas. Entonces, fecha de entrega número uno. Número dos, el tiempo de gracia. Tiempo de gracia es este periodo donde no se te va a cobrar la renta porque no vas a utilizar en sí la propiedad. Por ejemplo, en el tema comercial normalmente es cuando hacen la evacuación del local y ponen toda la publicidad para empezar a poder vender o estar en servicio en el local. En el tema habitacional, pues normalmente este periodo se da para un tema de mudanza. No quiere decir que todo sí va a acceder el propietario, pero son las variables que tú tienes para estar jugando y llegar a la mejor negociación. Fecha de entrega, tiempo de gracia, el monto de renta que por supuesto se puede negociar la mayoría de las veces por lo regular un 10%, a veces se puede más, a veces se puede menos. Esto dependerá de cada propietario. Pero aunque rechacen tu oferta, yo siempre recomiendo que pidas una contraoferta. Bueno, pues no quiso tanto que me haga una contraoferta. ¿Cuánto estaría dispuesto a recibir? Esto también ayuda mucho a poder mediar y poder llegar a una solución. Me ha pasado N cantidad de veces que es como, no, yo ya, no, entonces no quiere esto, entonces ya listo. No, o sea, esto es una negociación y hay que llegar a donde queremos que es rentar la propiedad. El propietario quiere rentar y tú quieres rentar, entonces solo tenemos que ver el cómo sí. También otra variable muy importante es el tiempo de renta. ¿Cuánto tiempo lo tienes que rentar? Muchas propiedades es obligatorio que mínimo rentes un año. Hablando de rentas a largo plazo, por supuesto que las rentas Airbnb y las rentas de plataformas de este tipo no las voy a contemplar en este video. Por lo regular es un año de renta, pero hay propietarios que sí acceden a que se rente menos. Entonces, si tu idea es rentar por menos tiempo, también te recomiendo que digas esta información antes de visitar la propiedad para que no pierdas tu tiempo. Otra variable que puedes negociar es las mejoras al bien, ya sea que el propietario o tú las hagas. Supongamos que hay, no sé, detalles de pintura o que hay cosas que se pueden mejorar de la propiedad que te gustaría que hicieran adecuaciones. No, pues quiero cambiar la regadera o quiero cambiar los temas de cocina, no lo sé. Eso también puede ser una gran carta para poder negociar, ya sea que tú las hagas y se lo ofrezcas al propietario o decirle, ¿sabes qué? Si se queda la renta igual, pero sí necesito que me dejes estos detalles listos, ¿no? Entonces, eso también te da más juego. Y la otra variable que también creo que esta es la más efectiva para poder hacer una mejor negociación en el tema de arrendamiento son los pagos por adelantado. Muchos propietarios sí prefieren que les pagues el año por adelantado o seis meses por adelantado y bajarte la renta. Entonces, esto también es una gran opción para poder negociar que a lo mejor tú prefieres pagarlo adelantado y él también, aunque también hay propietarios que no les genera una gran ventaja. Entonces, ya será dependiendo cada uno, pero ya tenemos muchas opciones con las cuales negociar más allá del precio de renta. Muy importante, antes de dar un apartado, antes de poder hacer una propuesta, te recomiendo que leas el contrato de arrendamiento. Muchas veces, pues no sabemos cuáles son las penalizaciones, incumplimos, y a lo mejor no estamos dispuestos a cumplir con ese contrato. Cada propietario pone sus reglas, cada contrato puede ser tan específico o tan ambiguo como cada uno decida. Les recuerdo, en mi página web pueden encontrar un contrato que, por supuesto, ustedes pueden amoldar a sus necesidades, pero bueno, es muy importante que tú lo revises y saber que puedes cumplir con él. Otra cosa es que siempre hagas propuesta. Digo, al final del día, pues, ¿quién quita que puedas negociar incluso un poco más de lo que ya estaba en tu presupuesto y pues queda una renta más baja? Entonces, no te quedes con las ganas de negociar. Esto es algo de verdad que deben de traerlo de cajón. Y ya total que si no se les bajan el precio no pasa nada, pero hagan propuesta. También les recuerdo del tema del apartado. Es muy importante. Muchos clientes se me han ido sin una propiedad, aunque les haya encantado y les quede perfecto, por la desidia. No, es que no estoy segura, es que déjame pensarlo, es que tal. Y ya llega otro cliente y lo aparta. Y seguramente muchos vendedores y muchos asesores usan esta carta como para presionar al cliente. Pero déjenme decirles que sí es algo que sucede mucho, sobre todo en el tema de arrendamiento, es mucho más en la velocidad que en el tema de compra. Que esto no quiere decir que en la compra no suceda, también en la compra sucede. Pero bueno, también tómenlo en cuenta para que si les gusta algo, es mejor apartarlo. También recuerden que los apartados no son devolutivos. Es decir, que si mañana cambias de opinión, no te lo van a regresar. Porque eso está implicando que están perdiendo clientes que pudieron haber rentado esa propiedad. Entonces, tengan mucho cuidado que al apartar, pues ya es una formalidad para irse directamente con el contrato de arrendamiento. Últimos dos tips que te quiero dar antes de que firmes el contrato de arrendamiento de la propiedad que ya te encantó. Número uno, asegúrate que la persona que va a firmar el contrato de arrendamiento es el propietario. Esto te lo puedes asegurarte con el título de propiedad o con la escritura. Y puedes verificarlo en el registro público de la propiedad con el número de escritura para verificar que siga siendo el mismo propietario. Muchas veces tienen una escritura vieja y eso no implica que sea la última. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Sobre todo en ciudades como Ciudad de México es algo que sucede mucho. Entonces, tengan mucho cuidado. Y también, por favor, asegúrense que la casa o el departamento no tenga adeudos de servicios o no tenga adeudos de mantenimiento. Porque si no, esto te va a causar un gran problema cuando estés viviendo ahí. Y pues al final vas a pasar un mal rato. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Espero que tengan servido estos tips. Creo que hice la mejor recopilación de toda mi experiencia. Pero si crees que me faltó alguno, si tienes alguna duda, no olvides en escribirme. Recuerda que también estoy en Instagram, en Facebook. Me puedes contactar. Y bueno, nos vemos en el próximo video.